Hoy, 30 de mayo, por el Día Nacional de la Papa, les dejamos esta receta. Una rica papita rellena, para que estén bien sólidos. Recuerden, hay que papear. Imagino que ustedes, al igual que yo, en esta cuarentena están extrañando unos platitos que usualmente comemos en la calle. Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Y una de esas cosas es una buena papa rellena. Y eso es lo que les quiero enseñar hoy día. Escúchame. Ya, la cámara está, pero no funciona el micro. A ver. Tienes nervioso, ¿no? Ahora sí. Rágate. ¿Quieres tu papa rellena? Sí. Venga, recogela. Yo sé. ¿Ya? ¿Ahí? Ahí está. ¿Ahí está sonando? Es una receta bastante sencilla. Hay un poquito de charme en el momento de freír la papita rellena, pero por ahí les voy a dar un par de tips para que esto salga mucho más fácil, les haga mucho más sencillo. Lo primero que necesitamos... Necesitamos, antes que nada, una papa blanca y dos papas amarillas. Que vamos a poner a sancochar en una olla, con sal y agua claramente. Y ahora nos toca hacer el relleno, que en verdad es bien fácil. Lo primero que voy a hacer, una sartén mosa. Donde le voy a dar una salteadita a la carne. Puede ser carne molida, como la que tengo yo acá. Puede ser cualquier tipo de carne picada con cuchillo. Mientras que se va calentando el aceite, vamos a hacer dos cosas. Uno, vamos a cortar un ají amarillo y lo vamos a licuar. Ahí está. A la licuadora. Cebollita. Entonces, tenemos el ají amarillo, tenemos la cebolla picada. Por acá tenemos la carne molida, la vamos a poner a saltear. O a que se marque un ratito en la sartén, un segundo. Queda un poquito de color, la saco y ahí mismo voy a hacer a la derecha. Cebolla. Y este ajo, va para nuestra sartén. El ajo se hace el toque, mucho más rápido que la cebolla. Una vez que la cebolla está bien sudada, le ponemos el ají que hemos... Esa por tu siguiente. Vas a comer papa rellena, Leona. En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. Y le ponemos el ají amarillo para la carne. Una cucharadita de jipanca. Y una cucharadita de pasta de tomate. Acá, si quieren le pueden poner la pasta de tomate, si no, no se la ponen. Pero lo que va a ayudar la pasta de tomate, es que sale un poco más mojadita también nuestra... Nuestra papa rellena por adentro, que sale jugosa. Pues entonces ahora voy a dar con agucro para que vean... ¿Cómo se ve? Y vamos a dejar que esto sube un buen rato y van a ver cómo va a cambiar de pinta después. No sé cuántas preguntas, pero una buena papa rellena. Justo le contaba a un amigo que hace papa rellena y una pregunta que me hizo, que es clásica, es... ¿Qué hace si es que la papa amarilla se revienta y chupa mucha agua? La pueden pasar por el colador o por el chancapapas. Y después la meten en una bandeja o en un bol al horno, a fuego bajito, para que se deshidrate un poco, para que pierda un poco ese exceso de líquido. Les voy a enseñar con la GoPro cuánto líquido ha perdido. Se me ha echado bastante. Y ahora me toca aquí poner la carne. Una pizca de sal. Un poco de pimienta. Unas pasas. No muchas tampoco, no es postre. Unas aceitunas. Un poco de perejil. Ya tenemos el relleno, que es este acá. Está como para comerlo solo nomás. Algo muy importante acá es pasar las papas por el prensapapas, cuando la papa todavía está caliente, para que no le salan grumos y va a ser mucho más fácil chancarla. Acá les puedo dar un consejo y es el siguiente. Ponerle un pedacito de yuca sancoachada. Que le da una textura ligeramente como gomosa, pero rico. Acá tenemos las papas entonces. Papa María, perdón, papa María, papa blanca y un pedacito de yuca. Prensapapas, el año de la pera. Para no quemarse, es que pueden hacer esto con un secador. Pero esta mano ahí está un poco... Cayosa. Cayosa. Aquí le vamos a poner un huevo. Desde acá arriba, jugando con fuego, rájate. Una pizca de sal, recuerden que la papa ya la hacen coche con sal. Un poquito de pimienta. Una vez que esto agarra más o menos esta con textura, vamos a empezar a armar nuestras papitas. Un secretito que les va a facilitar la vida, es agarrar un pedazo de plástico. Y aquí vamos a poner una capa de papa. Vamos a ponerle un relleno y le vamos a dar la vuelta. Vamos a ver si le da la vuelta a esto. Perfecto. Pin. Una papita. Harina. Papa. Papel absorbente al plato. La cosa viene así. Así. Uff. Es el sabor que está extrañando, ¿ah? Gobierno del Perú. El Perú primero. Y el Perú primero. Y el Perú primero. Gracias por ver el video.